Los Dorados de Sinaloa iniciaron su tercera semana de prácticas de cara al torneo clausura 2016 de la Liga MX. El Gran Pez contó con la novedad del uruguayo Matías Cardacio, reciente fichaje procedente del defensor Sporting. Martín Zúñiga y Wilson Thiago llegarán el 26 y 28 de diciembre, respectivamente. El presidente del club, José Antonio Núñez, estuvo en la práctica y comentó que los ecuatorianos Segundo Castillo y Cristian Suárez no continuarán con el equipo. Segundo, precisamente ya estaba platicando con él, seguramente aceptará una oferta para rezar a su país y el caso de Cristian, pues habrá que hablar con su promotor. Desde Culiacán, Sinaloa, amigos, para Milenio la afición reportó Javier Sedano.